Con un apretón de mano, el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Sao Saikoro, daba la bienvenida a tierras ecuatorguineanas a Wang Wengang, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado ante el gobierno de Malabo. Este primer encuentro entre ambas personalidades desarrollado en la sede del partido en Malabo II y calificado de amistoso ha servido de marco para repasar las relaciones de amistad que existen entre el PDGE y el Partido Comunista de China con miras a dar un nuevo impulso a este vínculo entre ambas formaciones políticas y sus respectivos gobiernos. Hemos tenido un intercambio a fondo, no solo en cuanto a las relaciones bilaterales en China y Guinea Ecuatorial, pero también los intercambios entre el Partido Comunista de China y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. En presencia del secretario general adjunto primero del PDGE, Osao Saikoro y su interlocutor Wang Wengang, luego de regocijarse por la buena salud de la que gozan las relaciones entre el PDGE y el Partido Comunista de China, también han reafirmado su compromiso de consolidar la amistad entre ambas formaciones políticas basándose en los principios de independencia, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos. Estamos de acuerdo que te sardo ya nuestras amistades sobre el principio de independencia, respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos. La política de no injerencia en los asuntos internos, uno de los ejes que ambos partidos políticos han mantenido hasta la fecha, desde que entablaron las relaciones bilaterales con el compromiso de consolidar estas relaciones a través de consultas mutuas, intercambios de conocimientos y experiencias en diferentes actividades en sus respectivos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!